Espartacos Fit Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un cornudo, que no soy un boludo Que cuando fui a Buenos Aires estaba llena de chichones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que un pibe así te vio andando en los callejones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tu llevas pantalones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y de vos bellas vacías estaban llenos los rincones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo Que no me voten en la esquina Sos boludo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo Ulises Espartacos Que cuando fui a Mariloche tenía amantes por motones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tu llevas pantalones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo Que no me voten en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo Sos boludo, sos cornudo Y de botes ya es vacía Estaban llenos los rincones No acaso esas jugadas son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo Que no me voten en la esquina Sos cornudo, sos cornudo Que eso a mi me multiplican Sos boludo, sos boludo ¡Gracias! ¡Gracias!